¡Cause I'm free! ¿En el tobillo? Sí, en el tobillo acá. Vamos a suponer que acá está el caño, ¿verdad? Y yo puse así mi pie y Daniel estaba haciendo un truco arriba. Ahí se cayó. Yo abajo estaba haciendo un truco y se cayó encima. A mí me pisó todo acá, yo sentía algo. ¡Mamá, querida! Y salió tu tobillo, salió. Salió y se metió, ¿sabes? Me dijo el doctor. No, pasa, pasa. Sí, sí, salió y se metió, ¿sabes? Y me dieron cinco días de... Yo por eso cuando pisé, Marta, tan bobamente me hice mal solo. Me curé rápido porque entró y salió. Me dijo loco. Es más, le digo ese cuchado, es el tru, tru. Me juro. Y bueno, entonces ya estás bien ahora. Sí, ya estoy. ¿Pero ya estás ensayando? Sí, ya voy a bailar. Mañana bailo. Mañana. Pero... No sé, siento que estás apurada, Marilina. Te sentí... Acelerada. Están unos ochenta. Espera, ¿qué día fue que ya me sentí bien? El sábado de mi show ya estuvo súper bien. Tranquilo ya, sí. Cero, tres. Tranquilo. El domingo no tuve, yo descansé no más. Porque mira, yo hasta hoy no podemos jugar fútbol. Antes metía, dije, ahora juego mal. Meto cuatro o cinco, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, estoy diferente. Qué bola que soy. Siento todo, ¿no? La verdad es que sí metes goles. Entonces vos cero kilómetros estabas, Marilina. Ya cero kilómetros estabas. Qué suerte. Bueno, entonces podemos preguntarte qué pasó con Milva, Marilina. ¿Con Milva de auto? Sí. Realmente, no sabría cómo decirte, pero para mí ya es una pesada. ¿A qué? ¿A qué peda? Y no solamente yo digo, todo el mundo dice. Yo soy una más. Cambio mucho contigo ella. Y sí, pero así es la vida. Uno cuando, por el año pasado fue mi año y ahí, ay, yo nomás, yo nomás, yo nomás. Y ella ahí también, como todas. ¿Entendés? Y ahora ya, ay, como que ya no le importo. Pero a mí me da igual eso, me da igual. Lo que pasa es que ella te exige mucho porque de alguna manera tenés que defender el título que te hablaste el año pasado. Sí, claro, yo entiendo eso, pero hasta un punto está bien, pero el que se pase ya, ya está, ya, no me... Bueno, y esta vez le tocó, le tocó a tu hermana, ¿verdad? Sí, sí, le tocó a mi hermana. ¿Saliste a defenderla, Marilina? ¿Por qué en ese momento consideraste que vos tenías que hablar? ¿Sabes por qué me fui realmente? Porque mi hermana siempre cuando va a bailar ese día, ella ensaya lo que va a decir esa noche, ¿entendés? Y siempre me dice, ¿qué voy a hacer si un día Milba quiere pelearse conmigo? ¿Y qué yo le voy a decir? Me dice, ¿entendés? Y yo ahí cuando Zuni ahí le estaba retando... Ay, perdón, Milba, cuando le estaba retando, yo demasiado, yo me quería ir a retarle ahí. Te juro que demasiado me quería ir a ella. Sí, se notaba, se notaba. Sí, y ahí mi hermana no sabía qué decirle, yo sabía porque... ¿Vos sabés que yo le dije a Gustavo, creo que a Gustavo o a Morter, que dijimos... Creo que Mada dijo que... O Pasti, te no recuerdo más nada. Creo que al pedo vos entraste, ¿verdad? Y yo dije, no, porque Marilina no iba a hablar. Marilina ya era dura. Porque yo sé que ella no puede hablar porque le cuesta la cámara. Y yo cuando empecé a entrar en la academia, a mí también me gustaba muchísimo. Y por eso lo entiendo. Apunten a otro lado la cámara, por favor. Entonces ahora... ¡Cállate, me lo estoy hablando! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Yo pensé que era mi hermana. ¿Cómo? Yo pensé que era mi hermana. Así como que medio se burlaba de mí, eso me pichó más. Y ahí dijo ahí esa parte. Y sí, de alguna manera se burla de vos. Pero es como que te está hincando también para que reacciones, Marilina. Al igual que a tu hermana. Claro, claro que sí. Yo entiendo, yo entiendo. Tengo que hacer ruido. Pero para ellos ahí hacer ruido es andar, mostrar cola. Andar, discutirte con alguien. Y eso no es lo mío. No es lo mío. Prefiero estar callada. Y la gente quien realmente me va a apoyar, siempre me va a apoyar. Eso... Siempre me va a apoyar. Y las que no quieren, obviamente va a estar otra gente que no me van a apoyar. Pero eso, yo al 100% no le voy a caer bien a todos. Pero Marilina, vos el año pasado reventaste. Y bueno, si bien, obviamente, totalmente diferente, proponías otras cosas. Sí, claro. Nunca vos mostraste cola o cuerpo o... Ya sé. O te peleaste. Ya sé, pero... Bueno, no sé si realmente proponía o de alguna manera a Kike le ayudaba, le hacían más preguntas. Sí, eso sí, eso sí. Ahora, por ejemplo, yo voy, yo entro y... Tenía una canción. Entra, te voy a dar una razón. Entra una modelo y bueno, entra, luego muestra su cola. O sea, y ahí ya pierde tiempo y Kike ahí, ay, mostras tu cola, date la vuelta, algo así. Aparte, hay una cosa... Y yo no puedo, yo no puedo. Hay una cosa que no se puede dejar de lado, Marilina, que es el factor novedad. Hasta el año pasado eras todavía novedad. Claro que sí. Ahora es como que, bueno, ya sabemos de dónde veniste, sabemos tu historia. Sí, o sea, yo siempre, yo siempre, lo que pienso acá, siempre, yo no voy a ser siempre, yo voy a estar ahí. Pero va a llegar otra persona que va a ser su momento. Y bueno, yo le doy la gracia a la gente porque yo ya, realmente, yo ya pasé muchísimas cosas. Realmente. Y hay algo también que nos comentaba tu hermana ese día que vino acá, que dijo que vos estabas cansada. Porque le preguntamos si lo que nosotros de repente vemos en tu cara es así, si estás cansada, si con el tema de tus shows, con el tema también de tu noviazgo, si van bien o no las cosas. Eso, o sea, todo eso se nota en cámaras. Para mí es aparte, eso, mi trabajo aparte y mi relación, eso para mí es aparte. No voy a meter eso en mi, realmente. Bueno, pero estás bien en ese sentido, ¿verdad? Te preguntamos porque de repente eso se ve también en la pista. Todo lo que te pase fuera de baila se nota, se transmite. Realmente sí. Claro que sí, pero si estás mal, obviamente, obviamente te va a afectar eso. Claro. Pero yo siempre estoy bien, realmente. No, pero la gente de repente dice, Mari, que este año estuviste apagada. Sí, sí. Es como que no te están ayudando, porque Milva también te ayudaba bastante el año pasado. Claro, claro, por eso. Por eso. Milva, por ejemplo, me acuerdo cuando le entregué mi primer disco, cuando lancé, ella como que firmó todo. Me pidió para que yo le firme y todas esas cosas. Realmente ella me ayudaba muchísimo el año pasado. Sí. Y ahora este año como que me baja la caña. ¿Cuándo bailarás la cumbia, Marilina? Mañana. Mañana bailamos. Mañana bailamos. Tu miras. No. Parad偵. Tomura. Bien. No. No. ¡F lentil! No. 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 Lo p рын Like. No. You better. Pablo, no. Gracias. 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 Gracias.